Elder and Wise Oh 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 Esto sube como espuma Cuando tiembla la ciudad Siente, siente el volcá Tenemos el batido perfecto Pa' que muevas el culo en directo Madrid formando manada Aferchao, que siga la flama ¡Asto sube como espuma! ¡No, no, no! Cuando tiembla la ciudad ¡No, no, no! ¡Siente, siente el volcán! ¡No, no, no! ¡Asto sube como espuma! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no!